¿Qué tengo? Buen día, seis horas con 51 minutos. Le decíamos a la vida sedición de la revista que ayer hubo un accidente de tránsito que dejó cuatro personas muertas. Hay varios heridos y estos están en el Hospital Juan XXIII de la zona de Muna y Pata. Los detalles los tiene hasta ahora Christian Seiler. Adelante con usted. Bueno, sí, muchas gracias. Estamos acá en emergencias del Hospital Juan XXIII. El doctor acaba de ingresar en este momento. Está saliendo justamente, doctor Gisbert. ¿Cómo está? Un gusto. ¿Cuántas personas llegaron? ¿De la fatal accidente ocurrido en Villa Victoria? Sí, ayer aproximadamente 22 horas, ¿no? Tras un accidente que se ha suscitado acá cerca de Las Villas. Bueno, nos han llegado exactamente cinco pacientes, de los cuales dos eran de sexo masculino. Los mismos que han llegado al servicio ya sin signos vitales. Bueno, tengo los nombres. Así es que, bueno, el primer paciente de sexo masculino de 27 años de edad, Neil Mijael Trigo. Y el segundo, Rodrigo Aguilar. Ambos sin signos vitales. Bueno, de los que han llegado con un estado muy crítico, la verdad. Bueno, eran dos pacientes, básicamente, Isabel Romero, de 30 años de edad, la que actualmente se encuentra internada en estado, digo, en terapia intensiva. Con un, bueno, pronóstico reservado, la verdad, y un estado, bueno, muy crítico aún. La segunda paciente, María Faustina Rocha Viveros, que, bueno, ha fallecido acá en el servicio, ¿no? Ya se han realizado los levantamientos de los cadáveres respectivos ayer en la madrugada. Y un pequeño que, básicamente, ha llegado en buen estado general, ha sido revisado por el pediatra de turno y, bueno, se fue nomás a su caso. ¿Están estables las dos personas? Una está crítica, la otra ha fallecido, sí. Entonces, no está estable, está en un estado muy crítico, pronóstico reservado, la verdad, y está internada en terapia intensiva. ¿Qué se podría hacer con relación a esta persona? Bueno, eso, básicamente, ya con la médico especialista, ¿no?, en terapia intensiva tendrían que ya conversar. Pero, hasta donde yo tengo entendido, el pronóstico es reservado y el estado crítico a la paciente. Doctor, muchas gracias. Se tratan de cinco personas las que llegaron a este lugar, dos personas llegaron ya fallecidas. Una falleció dentro del hospital, una está en estado crítico y un niño que no tiene muchos problemas. Este es el informe a esta hora de la mañana, acá desde el Hospital Juan 23. Para las personas que recién sintonizan la revista, anoche en la zona de Villa Victoria, un microbus chocó contra un poste, tres vehículos, dejó cuatro personas fallecidas, muchas heridas. Y estos están ahora en el Hospital Juan 23 de la zona de Mora y Pata, como usted vio, a través de esta unidad móvil. Gracias.